Y que se oiga, que jerarquía Sonido yeguarense, mezclando lo mejor de todos los géneros Let's go Y díganme que les está pareciendo O si es que les está ardiendo, donde ustedes se quemaron Hicieron la leña fina, hacerle alumbre Y con serios mojados, al último lo lograron Ahora que la llamarada pega fuerte Ya no saben protegerse, están sintiéndolo caliente No le temieron a las consecuencias Dijerones, leña seca, y le jugaron al valiente Y ahora sé que se arrepiente Que dicen que del árbol caído Los que se pasan de vivo, siempre quieren hacer leña Como piensan que es inofensivo Y sin ver las consecuencias, tarde o temprano los queman Tienen a la gente confundida Hablándoles de humildad Cuando yo mire sus lenguas Ellas no aguantan otra mordida Porque todo eso es mentira Y eso no saben los de afuera Quisiera que los conocieran Y yo les respeto su trayectoria Pero también yo les pido Que respeten lo que es mío Lo que fue en su tiempo se agradece Solo una cosa les digo No se roben mis corridos Tampoco me anden echando gente Para mí eso es de corrientes No que nadie era indispensable Gracias a Dios hoy traigo en mi espalda Alguien que bien me respalda Y no crean que es un carter Soy de la empresa Finarte Y ahí le vamos compa Luis, compadre Somos puro Finarte Music Sé que no soy monedista de oro Para caerle bien a todos Respeto a sus decisiones Pero son malos que a mí me quieren Y por eso para ustedes Canto mis composiciones Y discúlpense a alguien ofendido La letra de mis corridos Pero escucho platiquitas Mejor no me sigan agitando Porque mi pluma es precoz Rápido les sale fin Y el cerebro se me alista Se les acabaron sus luguitos Carros nuevos y este equipo Y eso es lo que más les haré Arreglen sus problemas conmigo Solo una cosa les pido Respetenme a mis compadres Si quieren quédense con mi estilo Sigan cantando corridos Y ya no me dará coraje Este es el último que les canto Ya no se preocupen tanto Aquí termina el combate Con esto les doy jaque mate Y yo soy el activo de la calera Por eso vivió en su lado Luego superó su trauma Aliento duro a los chingasos Ahora nadie lo detiene Dicen que se lleva hundeado El señor se la navega Con su cuerno por un lado Si no sirves pa' matar Sirves para que te maten Y yo les salgo por delante Antes de que ellos me ataquen Con mi pétera y mi cuerno Soy bueno para el combate Encapuchado de negro Y mis botas militares En preparación me encuentro Pa' integrarme en el equipo Traigo clave respetada Y charola de malditos Por eso soy Manuel Torres En la mafia conocido M1 para mi gente Colaborador activo Si vamos a trabajar Hagamos lo con por aquí Ya se metieron los contras Ahora vamos a atorrarles Que el convoy no se separe Para que no haiga escape En la camioneta cuatro Viene el que planeó el ataque Por eso soy el señor Y el muchacho de los cianos Hermano de Javier Torres Por tanto tan respetados Apoyado por los antras Por Gonzalo y sus muchachos Y mi gente que no raja Andan bien empecherados Solo andaba entre las calles Solo buscando libertad Aprendí malos modales Que nunca dejé atrás Así andaba de niño Solo con mis calaveras Solo tomé el mal camino Me quité la camisa Y me puse la pechera Peleo con mis demonios Con armas y puños voy de frente No puedo estar bien con todos Defenderé a mi gente Me suena su apodo Le contesto el coronel Cinco y tres son ocho Son dos claves de poder Le dije soy del virus Tal vez me has de conocer Me dicen el chino Y trabajo pa'l carete Él es mi compañero Y le dicen el tres Los dedos blancos Ya sabrás por qué Digan quién se va a oponer A reventarnos de una vez Somos los antras Como sospechaba usted El coronel al verlo se impresionó Fuertemente un señor hecho y derecho El señor de las cinco siete En las calles una marca Fue lo que él alcanzó a ver Una calavera blanca Como la del puliche Más de seiscientos diamantes Brillaban en su arma No pudo aguantarse Y preguntó por qué tantas Le respondió una sonrisa Y una respuesta macabra Cada diamante que miras Significa un alma Bajaron las armas al ver la seguridad Cuando el cinco les hablaba Se ponían a temblar Me preguntas mi oficio ¿Y qué diablos hago aquí? ¿Defiendes la patria ¿Y quién te defiende a ti? Tú eres coronel Porque así estudiaste Pero yo sufrí Pa' ser comandante Y mi escuela fue la vida Y mis libros son las calles ¿Tú qué puedes decirme? Que no haya escuchado antes No hay escuchado antes Como toda historia también tiene su final Lo que les cuento no es cuento y no le pongo de más Los cuido todo el camino hasta su avión particular El mismo enemigo como escolta personal Le dijo estamos pendientes y se despidió de mano Señor de las 5-7 y al de los dedos blancos Salúdeme al gran padrino Le dijo aquel coronel Gusto haberlos conocido, adiós chico Que te vaya bien Un soldado contaba una anécdota especial Mientras todos lo escuchaban le ponía mucha sal Fumándose un cigarro les empezó a relatar Que a un joven coronel le pasó algo peculiar Todo esto pasó en un viejo aeropuerto Si te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimar No vale nada Si tú crees que él merece tus caricias Después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias Si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Yo que fuera todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No mereces justificante Si ha quitado el rimelente en medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Y para todas las princesas Seré mi valenzuela chiquitita Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas sus caricias No valían nada Si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa Un H&N cien años la maneja él Zapato italiano y Rolex al volante luce bien Corte empresarial se ve Cuentas con alto nivel y es de la socialite De Sinalo traigo sangre y gracias a mi padre lo recordaré Más que sangre traigo escuale y todas sus mañitas yo las heredé ¿Quién se va a olvidar de él? Si hasta en libros lo miré Doña Marta sabe bien Cuarenta y cinco rameado al cinto carga él Hay también cargan los largos por si se llega a ofrecer Por Guanajuato se le ve por Celaya y Anael Gente que carga el poder Etiqueta azul por ahí va a tomar Se mira en el antro se nota la calidad Trae gente preparada pa' firmar Ese Espinoz otro igualito que el papá Y esto se va hasta Guanajuato con Patoni Y firme con los firmes oiga Tengo sangre brava y soy malo si lo amerita Esto no es de ahorita y esto viene de familia Ya no se imaginen cosas No le den vuelta a la hoja Mi apellido es Espinosa No mando saludar a toda la gente que está conmigo y no se raja Por Tabasco allá hay presencia mi compita ves el que trae la jugada Echa no se echa pa' atrás El Jorge ese es mi carnal Traemos sangre de mi apa Yo no soy de Playton ni andaré buscando broncas Aquí por Celaya y Guanajuato ando en mi troca al tiro en el celular Si reportan por acá en breve para accionar Yo ya me retiro voy a tomar el R15 terciado me voy a colgar En mi dólar mi compa firme está La de cien años nomás se mira a zumbar No soy agua ni pescado simplemente he trabajado con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado y otros que ya he terminado y yo no tengo patrón Como en la vida es una humilde ha sido mi cuna y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo cuando nos van yo ya vengo y Arturo me llamo yo Dicen el botas blancas y mi nombre es revelado en prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo mis manos las he tendido para servirle Señor Unos quieren verme muerto otros verme prisionero pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones que lo han querido alinearse y hacer lo que ordeno yo Pero ay 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 que bonita es mi sierra Pero ay 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 que linda es su riqueza Pero ay 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 que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto y por nadie es aceptado lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado que policías y soldados han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan todos esos grandes jefes se le debe a algún patrón Están estrenando carros hoy hacia esta casa nueva sin decir de donde salió Les quiero hacer una fiesta están todos invitados no se ocupa recesión Allá en los viejos corrales entre arroyos y manzales Donde inicié mi labor Ponerse acá a ser colega Juanito el de los cachorros para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo allá en mi rancho La Palma Donde lindo sale el sol Lo mejor que te pasó se supone que eso era Ay a tu amor Ay a tu si no fue así yo te quería de adebera Es bien tonto el corazón pues se enamora Siempre me pasa lo mismo lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida que te di mi corazón Tantos besos que me diste Tantos besos que me diste me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo y todo lo que prometiste Aunque estoy mal herido sé que no voy a morir Esta noche se me olvida cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario y me levantaré de nuevo Una más una menos y al final mira que sigo Y como quiera te olvido como quiera yo te olvido El viento o el corazón pues se enamora Siempre me pasa lo mejor Siempre me pasa lo mismo lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida que te di mi corazón Tantos besos que me diste me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo y todo lo que prometiste Aunque estoy mal herido sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario y me levantaré de nuevo Una más una menos y al final mira que sigo Y como quiera te olvido Desde que probé las uvas me gustaron Lloraron las morenas como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Te dije que no sembraras las uvas en el camino Porque la gente que pasa corta de él Mejor racimo y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Pedazo de media para pedazo de limón verde El que tiene amores lejos se acuesta Pero no duerme y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Desde que comí las uvas me gustaron Gracias a Dios el negocio se ha logrado Con esfuerzo he visto el peso y he llegado a donde estoy No crees que porque hay dinero de por medio la humildad La pierdo yo Mi viejito te me fuiste ya pa'l cielo Me ha quedado lastivado pero aquí tomo el timón El negocio sigue fuerte aquí nada no se tiene Pues así usted me enseño Mi motor es mi familia por ello yo doy la vida Y así se yo se llega a donde estoy Mi niño en Guadalajara no crea que no se le extraña Pues su padre ese soy yo Cinco años en el presidio me aventé Fue un golpe duro pero yo no me rajé Tiempo para analizar Para ponerme a pensar Todas esas cosas que estaba haciendo mal Y ahora estoy aquí El Cholo vuelve a dirigir Y desde Culiacán Sinaloa Hasta Los Ángeles con Pacholo Ahí le va su corrido viejo Mi motor es mi familia por ello yo doy la vida Y así se yo se ha llegado a donde estoy Mi niño en Guadalajara no crea que no se le extraña Pues su padre ese soy yo Cinco años en el presidio me aventé Fue un golpe duro pero yo no me rajé Tiempo para analizar Para ponerme a pensar Todas esas cosas que estaba haciendo mal Y ahora estoy aquí El Cholo vuelve a dirigir Y a pesar de que hay deberes hay placeres En Los Ángeles Con tristeza y con mucho dolor Aquí vengo a cantar un corrido Con alegría salió muy temprano Con rumbo a los Estados Unidos Sin imaginar que ya la muerte Lo estaba esperando en el camino Se despidió de padres y hermanos No me lloren que pronto regreso Voy en busca de un sueño que tengo De volver con bastante dinero Para que ya no haya mas pobreza No se olviden saben que los quiero Su pobre madrecita lloraba Lloraba y con un gran sentimiento No te vayas hijito de mi alma Que me esta entrando un presentimiento Pues anoche soñé que volvías Pero adentro de un cajón de muertos No quiso escuchar a su madre Aquel hombre estaba decidido A la línea llegó aquella tarde Rumbo a aquel desierto mal habido Se le acabó las fuerzas y el aire Se quedó a la mitad del camino Sin comer y sin agua aquel hombre En aquel sufrimiento murió En la última agonía de su vida A su madre una nota escribió Donde decía que lo perdonara Por haberle causado ese dolor Para no ponerme a pensar Mejor me pongo a fumar Y eres mi tamala Como me encanta Como me encanta Nadie sabe los problemas que hay en casa De fresa me gusta más En un papel especial Color dorado Color dorado Me va pegando El efecto del humito va ingresando Si me quedo callado Si me quedo callado es porque ya llega el espacio En mi otro minuto me pongo bien marihuana Aquí no hay fijón Si ando grifo estoy Relajado 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 Las calles felices Le doy A todo lo sé Le doy Nacido en la unión americana Y trae sangre mexicana De Tuzantla Michoacán Desde niño Veo que la migantura Mucho es lo que más dañamos Para regresar a encontrar Aunque de millones se lo está borrado Pero el nivel delegado Lo quisiera mucho más No me encierto orgulloso de lo que yo hago Pero no había otra salida Para la pobreza de gas Y conciente que todas las cosas acuerdan De repente mil problemas Un día te convertirán Pero por mi familia o lo que sea A mis hijos no les duele nada Yo mi vida es de riencia La prisión ya no me espalda fácilmente Por culpa de unos corrientes Ya encerrado estuve ya Pero gracias a la suerte y el guillaje Solo estuve pocos meses Y negocié mi libertad Muchos pensaron que tal vez Tus gente y amigos del mismo ambiente Te empezaron a alejar Por eso piensan que aquí la leyes Son fuerzas hermanos Saben que el billete Siempre hace el perro bailar Y báilale perro Báilale Y aprieto a Chaco Pineda viejo Y full costeño chingado Como todos comenzó también de abajo repartiendo por pedazos Hasta que logró contar Los billetes van a empezar a lograr Y el negocio fue creciendo Y ya no pueden parar El nació ya con una estrella La 7 y el envidioso y corriente Siempre ha estrellado va a estar El legante ven vestido Colomén Siempre con Zambandos O en la Roja O a veces Marcaversal O para arragarse con su familia En Cancún o en Acapulco En las playas no verás El tiempo libre es para gozar la vida Así dice el compamón Y cuando diseñando está La prisión ya no me espanta Mácilmente por culpar Ni los corrientes Encerrado estuve ya Pero gracias a la suerte y el billete Solo estuve pocos meses Degocié mi libertad Porque pensaron que tal vez Puse gente y amigos del mismo ambiente Se empezaron a alejar Porque piensan que aquí las leyes son fuertes Mas no saben que el billete Siempre hace el perro bailar Báilele perro 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 No quiero cruz de cemento, tampoco cruz de madera Nomás me avientan al pozo, así me cubran de tierra La caja no es de mi agrado, la cruz siempre la he llevado Que me perdone Diosito por toditos mis pecados También todas las mujeres hermosas que yo he engañado Vivir feliz en el mundo, morirme no me da miedo Mis hijos no tienen culpa de todo lo que yo debo saber Que fui muy borracho, jugador y mujeriego La banda fue mi delirio, mariachis fueron mis sueños Lo bueno lo oí en Durango con un conjunto norteño Tocaban Liborio Cano y también Peña del Fierro Cerveza pa' mis amigos, pa' mi tequila del bueno Que toquen los indomables, la canción que yo más quiero Al cabo mundo ahí te quedas, dinero pa' que lo quiero Preguntas por mi indiferencia ¿Por qué estoy así? Me pides que sea muy sincero, que nada te oculte Ella comprenderá Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá No puedo seguirte engañando No puedo mentirte No te haré más daño Tienes que saber ¿Por qué soy extraño? Tú no eres culpable Lo siento mujer Ay, la quiero y la amo Y nunca la he olvidado Y por más que lo intento No lo puedo hacer Mi condena es por dentro Mi sombra, mis sueños El llanto que brota en un amanecer Y esa mujer Persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir Y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Ven por favor Entiende este hombre Que muere por fe Dame un poco de tiempo Que yo romperé Lo que me recuerde Se dijo querer Los buitres No me dejes solo en el camino Ay, no puedo seguirte engañando No puedo Sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Sabes bien que soy casado Y nunca te di que mentiras Y si hasta hoy me has esperado Porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me niegas ese amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Y si me olvidas Que le haces chiquitita En la rancho Viejo No me vengas a decir que no te quiero Yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero hoy será Lo que Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque te has dado Yo te quiero Pero hoy no puedo Movidita mía No me vengas a decir que no te quiero Si me enamoro otra vez Te soy sincero Tú eres quien va a escuchar De mí ese te quiero No puedo ser de nadie más Después de haberte amado a ti No creo que alguien Puede hacerme más feliz Si me enamoro otra vez Me voy contigo Pues para mí eres lo más bello Que he existido Y aunque tú fueras un error Me volvería a equivocar Solo a tu lado Encuentro la felicidad Te juro Si me enamoro otra vez Le pido a Dios que sea de ti Tenerte es tan bello Que hasta te puedo decir Que si hay otra vida Lo quisiera repetir En serio Si me enamoro otra vez Que sean tus besos y tu piel El único vicio en el que me pueda perder Con solo existir Me lograrías convencer Y amarte otra vez En serio En esta Y en otra vida Te seguiría amando Te juro Si me enamoro otra vez Le pido a Dios que sea de ti Tenerte es tan bello Que hasta te puedo decir Que si hay otra vida Lo quisiera repetir En serio Si me enamoro otra vez Que sean tus besos y tu piel El único vicio en el que me pueda perder Con solo existir Me lograrías convencer De amarte otra vez En este momento Siente fluir en tus venas El poder de las mezclas El mago de las tornamesas El mago de las tornamesas Que me pare Que le baje tanto desmadre Que algún día me voy a pasar Pero eso a mi me vale madre Yo continuo a ver en el desmadre Porque yo traigo billetes Y el negocio Crece y crece Ya mañana Dios dirá Ya mañana Dios dirá Un compás llegó con tres viejas Para darnos un cho de aquellas Nunca se me va a olvidar Que nos bailaron mucho tiempo Que no supe en que momento Yo ya traigo una a mi lado Pero en un cuarto privado Ya se lo han de imaginar Ahora pa' donde le damos Que quiero seguir la borrachera Vamos para mi cartón Que al cabo aquí cerquita nos quedan Cuando botellas traemos Que estas ya se están terminando No te me agüites compito Que todavía nos quedan pa' rato Llegamos, pasamos trocas Y los compás todos se bajaron Acuérdense mi compadre Que venimos todos enferrados Unos llegan absorbiendo Y muchos otros llegan tomando Yo después de un bajuelazo Que se me baja hasta lo borracho Un copa que se acelera Y que saca de la cajuela un cuerno Y que nos encantaría Rito Dito lo descargó en el suelo Ya casi está amaneciendo Pero no nos damos por vencidos La parranda que no acaba Ya que traemos de lo prohibido Un avión comercial De salir de Mazatral A los ángeles va a aterrizar Viajó pa' Culiacán Pa' la chamba a buscar Ella quería trabajar y ganar La suela a Louis Vuitton Pa' delante le da Pa' atrás no saben dar Le batalla bastante Y pruebas de la vida Pude superar En un mereces negro La vega se va listo Para empezar es a gozar En un cariño a blanco A esta velocidad Con el chino lo vieron llegar Un canasta en el distrito Un canasta en el distrito Es mi hija y mi razón Para luchar No soy gente de nadie No por mis tatuajes No por mis tatuajes Me van a juzgar Me da igual un buen taco Con un bote al lado Que un fin no restaura Y échale mi compa Cristo Puro tercer elemento viejo Así es mi compa Jay Salazar Y puro game game Miami Nueva York Miami Nueva York Para tirar el rol Son gustos que se da el chavalón Poncho ya se enfiestó La noche ya llegó Si Rocky del 18 pidió Si no un tiempo No se pudo Ahora sobran las ganas Pa' andar de cabrón Y una bella dama Morenita Agüera No dice que no Sonido Yeguarense Mezclando Lo mejor De todos los géneros Let's go